¡Aplausos! ¿Cómo no me va a gustar venir? ¿Cómo no me va a gustar venir a Cataluña si hasta me cantan? Bueno, nada, sencillamente un minutito para daros las gracias. Para mí es un placer enorme, no sabéis cuánto, el estar aquí con todos vosotros. El ver tantas caras conocidas, que no son solo caras que reconozco de una foto, que reconozco del sitio o del municipio del que sois, sino que son caras de personas que conozco bien. Y que conozco bien su compromiso, que conozco bien su trabajo, su valentía, su resistencia, sus ganas de sacar esto adelante y su fuerza en los peores momentos. Así que para mí es un placer y quiero por ello daros las gracias a todos los que estáis aquí esta tarde. Gracias. Gracias a Pera Lluís y al grupo de Salou por hacer de anfitriones. Y gracias también, por supuesto, a todos los organizadores, que también los conozco muy bien, a todos los que habéis estado trabajando desde el primer momento en pensar este acto, en poneros en marcha para hacerlo, porque una cosa es pensarlo y otra cosa es ponerse a hacerlo, en buscar a los ponentes, a todos los ponentes que han venido, por supuesto, gracias por enriquecer este acto, todo el trabajo que lleva detrás, desde poner los carteles hasta elegir el título. Yo pensaba con este título, el de la Europa de las Libertades, que recoge muy bien dos ideas muy bonitas que me gustan de este partido. El primero es la lucha por las libertades. La lucha por las libertades ha estado muy presente desde el origen, desde la semillita de ciudadanos. Era una lucha por la libertad en una tierra en la que estaba siendo amenazada. Y la Europa de las Libertades representa también allí hasta donde hemos llegado con esa defensa de la libertad. Esta mañana teníamos aquí a Maite Pagaza y que nos explicaba cómo también con este proyecto se ha defendido esa libertad, no solo en esta tierra donde está amenazada, sino también en el conjunto de España y también llegando hasta Europa. Y lo importante que es que hayamos conseguido llegar allí donde esa defensa puede tener unos resultados que vemos cada día. Así que gracias también a los organizadores, gracias a los asistentes, a los anfitriones y a los ponentes. Para mí es un orgullo muy grande formar parte de este equipo que pelea por defender sus valores cada día. Quería también decir que no solo estamos en Europa, estamos también en el resto de España, estamos en los municipios, en las comunidades autónomas, en el Congreso de los Diputados. Hemos tenido también a nuestra compañera Sara y desde allí defendemos también los mismos valores de libertad y con la misma fuerza. De hecho, podéis ver que los nacionalistas en el Congreso, a quienes más atacan siempre es al Grupo de Ciudadanos. Y eso no es por casualidad, eso es porque saben perfectamente que somos la herramienta más fuerte que hay allí para poderles vencer. Eso lo tienen muy claro y nosotros somos siempre objeto de sus ataques. Nos hemos expandido, gobernamos, gobernamos bien, donde hemos conseguido hacerlo, hemos sido decisivos en muchísimos gobiernos y hemos contribuido, por supuesto, a defender la libertad. Pero aquí en Cataluña, desde luego, la defendemos como en ningún otro sitio. Aquí la defendemos como en ningún otro lugar de España, con gente como vosotros, que sois gente con la que desde luego merece la pena pelear en este proyecto. Aquí en Cataluña, además, gran parte de la ciudadanía nos lo reconoce. Gran parte de la ciudadanía ve en nosotros esas personas que son las únicas capaces de darles voz. Por suerte, para el 80% de la población de Cataluña, tienen sus municipios concejales que les dan voz y que solo ellos, solo los concejales de Ciudadanos, son los que pueden dar voz a personas que o bien tenían que optar por callarse en el pasado cuando no existían Ciudadanos, o bien si alzaban la voz, pues eran señalados. Ahora tienen representantes en los municipios que pueden defender lo que ellos creen y que pueden defender por ellos esos valores en las instituciones. Este partido creció y llevó, por tanto, la lucha por la libertad a todos los rincones de España y de Europa. Pero no se nos olvida a nosotros, no se nos olvida a ninguno de nosotros, compañeros, quién puso la primera semilla de esta lucha por la libertad. Vosotros sois la muestra perfecta de la valentía de lo que es defender, defendernos frente al ataque de los nacionalistas o frente a esa opresión que no nos permite ser verdaderamente libres. Pero también defendéis la buena gestión, aquí hemos tenido ejemplos de cargos municipales, también defendéis la buena gestión con propuestas, con solvencia o con cercanía, como también decía nuestra compañera Sara, porque conocéis bien los problemas de la gente, porque sois gente que viene de la sociedad civil. Yo cuando estamos en reuniones de afiliados por el resto de España muchas veces digo ¿verdad que hace diez años ninguno de vosotros pensaba que estaría aquí? Aquí quizás es el único sitio donde hace diez años gran parte de vosotros podía estar perfectamente en un acto de ciudadanos. En el resto de España hace diez años la mayoría de la gente que después poco a poco se fue uniendo a este proyecto, pues muchos de ellos ni siquiera se imaginaban que algún día formarían parte de un proyecto político. Quizás empezaban a observar a ese pequeño germen de partido que empezaba a tener algo de voz y a llamar la atención en el Parlamento de Cataluña, pero era algo seguramente para ellos todavía muy lejano. Por eso, y ahora en estos momentos que a nadie se le escapa, que son muy difíciles en nuestro partido, vosotros aquí sois el bastión en el que todos nosotros nos tenemos que apoyar y lo tenemos muy presente y todo el partido lo sabe y por eso todos vosotros vais a tener un apoyo especial del partido y también el partido cuenta con todos vosotros para poder seguir teniendo esa representación en el resto de España que es muy importante para seguir teniendo representación también en Europa. Todos esos votos, todos esos apoyos que se pueden conseguir en el resto de España son fundamentales para tener también una representación en Europa desde donde sin ninguna duda se pueden defender y con mucha fuerza la defensa de la libertad en esta tierra que es Cataluña. Es todo un círculo en el que unas veces hay unos que están más fuertes. Ahora tenemos un grupo en el Parlamento de Europa que está fortísimo, que nos defiende como nadie, pero Cataluña en los meses que vienen y en los años que vienen seguramente será ese bastión en el que este partido tendrá que apoyarse para seguir pudiendo defender la libertad con mucha fuerza. Ya os digo que muchos catalanes han visto a este partido levantar la voz cuando todo el mundo callaba, cuando nadie quería decir nada por miedo a ser señalado, cuando nadie quería decir nada por miedo a perder alguna oportunidad personal quizá, en aquel momento Ciudadanos fue el único que dio la voz y además es que nunca, 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 nunca les habéis fallado. Y eso es muy importante y eso hace que aquí seamos más fuertes que en ningún sitio. Estar en política no es fácil, asistimos a tiempos convulsos, pero yo creo que todos los que estamos en este proyecto y os aseguro que dando vueltas por todo el conjunto de España, os aseguro que tenemos muchísima gente muy firme en sus convicciones, muy firme en esta defensa de la libertad y muy firme también en esa lucha contra el nacionalismo. Además, hay un gran espacio liberal que requiere de un proyecto como el nuestro y que ningún otro partido puede cubrir, porque no pueden defender esos valores liberales porque sus actuaciones, su forma de actuar y sus propios valores no concuerdan con esa defensa del Estado de Derecho que nosotros hacemos. Ese reparto de las instituciones, ese clientelismo, ese querer inmiscuirse en derechos que deberían ser totalmente privados, pues les impide poder defender este espacio como lo hacemos nosotros. La coyuntura no ayuda, los errores tampoco nos ayudan mucho, pero tenemos las ideas claras y unos valores muy fuertes que defender. Así que no nos podemos rendir, no podemos bajar los brazos y muchísimo menos, muchísimo menos bajar la cabeza. Aquí en Cataluña, por desgracia, los motivos para seguir ahí nos los refrescan cada día. En el Parlamento, cada día que vamos, vemos muy claros esos motivos por los que un proyecto como el nuestro es muy necesario. Fuera de Cataluña, también hay mucha gente que ve en este proyecto un espacio necesario, pero quizá en su día a día les cuesta un poquito más ver esa necesidad y en muchos casos, además, quizá han perdido la esperanza o la confianza. No nos quepa duda que nosotros nos vamos a dejar la piel en los meses que vienen por delante para recuperar esa confianza y para recuperar esos apoyos, porque este proyecto vale la pena y porque esta tierra vale la pena. Así que muchas gracias. Gracias, compañeras.